Es impresionante, porque estamos viviendo una época donde la Iglesia, estamos viendo un sistema piramidal que gobernó durante décadas de empoderamiento cayéndose. Era inevitable, esto era una cuestión de tiempo, porque todo lo que está sobre la línea va a caer. Pero estar yo viviendo de manera contemporánea, con mi propio hijo, ¿me entendés? Mi esposa, mi familia, viendo cómo se desmorona, ¿no es cierto? Y Cristo es levantado, ¿no? Cristo es expresado. Y yo, si vos ves mi entrevista hasta el 2015, yo decía, esto no lo voy a ver, yo estoy trabajando para las próximas generaciones, esto no lo voy a ver. Y de repente empezó a pasar, ¿no? Y estamos tratando de tener una visión panorámica de lo que está ocurriendo para ser fiel en todo lo que Dios nos está diciendo, ¿viste? ¿Crees que lo que pasó con la pandemia y demás pudo haber acelerado este proceso? Veinte años. Así de una. Tremendo. Porque yo tengo la misma sensación que vos, pero lo empecé a notar pos-pandemia. Este desmoronamiento que vos decís. Sí, sí. ¿Y por qué lo decís? Creo que la pandemia lo que hizo fue quitar los sustitutos. Vos, vos podés decirle a todo el mundo, ¿no es cierto? Que el que come el pan de vida queda saciado para siempre y que no vuelve a tener hambre. Porque este es el evangelio que nosotros creemos. Pero si yo, por ejemplo, muestro mi insatisfacción, ¿no es cierto? En, no, porque me está pasando esto, me está pasando lo otro, ¿no? Y en la iglesia no se puede, además, bueno, me sacaron de este ministerio, o este no me saludó, o, ¿no es cierto? Lo que estoy demostrando. ¿Tenés hambre? Tengo hambre. Además de Cristo, necesito otras cosas, ¿no es cierto? Las reuniones, los ministerios, el servicio, las actividades, se pueden convertir en un mortal sustituto. Eso no es Cristo. O sea, no es Dios. O sea, yo soy arquitecto, podés visitar mis obras, pero no soy yo. La obra de Dios no es Dios. Cerraron las iglesias, ¿no? La iglesia no se cerró. Cerraron los auditorios, pero la iglesia nunca se cerró. ¿No es cierto? Pero sí nos sacó los sustitutos, ¿no? Sí, sí. Ya no estabas vos en ese rol de que sos el líder, de que sos esto, ¿no? Y de esa prueba. O sea, estabas vos en tu casa y Dios. Exacto. ¿Y qué pasó con la vuelta? O sea, la evaluación del mundo latinoamericano fue que el 65% de los congregantes no volvió. Es un montón. Más de la mitad. Es una locura. 65% de los congregantes no volvieron a congregar. O sea, vos ahí podés ver, digamos, ¿no? Que cuando vos predicabas un evangelio que no te hace pasar por la cruz, o sea, una persona que nace de nuevo, de ninguna manera se va. No hay manera. O sea, lo que dice Pablo, el que comió el pan de vida, no se va jamás. Si alguien se va, es para demostrar que estuvo entre nosotros sin ser de nosotros. Si hubiese sido de nosotros, jamás hubiese sido de nosotros. O sea, vos a una persona que nace de nuevo no lo tenés que mandar a obedecer. Muere por obedecer. Porque lo vio, vio el tesoro, vio no quiere otra cosa y no quiere comer otro alimento. Pero cuando Cristo no es suficiente, cuando el tesoro no ha sido manifestado en mi vida, yo estoy buscando todo el tiempo sustitutos. Entonces, cuando la pandemia sacó su sustituto fue lo que quedó. Yo creo que fue una poda. Y que la poda logró que el árbol salga. Aunque, viste, vos veías un árbol frondoso. Claro. Ahora lo veías todo chiquitito. Pero más fuerte. Ahora salió. Y ahora se está viendo. Y yo creo que, sin ninguna duda, todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. Y porque Dios, en todo sobrar lo que quiere es traernos a Él. Que todos sean salvos. Fue una poda precisamente para que los que realmente eran de Él sean vistos. O sea, se había visto su Hijo en ellos. Por ahí hay nada que ver la pregunta que te voy a hacer ahora, media filosófica. Pero me surgió mientras te escuchaba, ¿no? Varias veces, mientras conversamos, hablabas de esto, ¿no? De que el mañana va a ser mejor con Jesús. O sea, no sé cómo será, pero va a ser hermoso. Y esta cuestión de que lo que sucede es porque Él lo permite y Él lo quiere, ¿no? Y a su vez, hay como, no sé, cómo entra en esa línea tuya, no sé, ciertas injusticias. Y las quejas y las protestas. O sea, viste que a veces hay como una tensión interna entre nosotros de, uh, deberíamos oponernos a esto, uh, deberíamos protestar a esto. No, deberíamos dejarlo porque Dios lo está permitiendo. No sé si tiene sentido por ahí. Es como demasiado rabujado, pero me interesa como entender cómo lo ves vos. Bueno, yo hoy creo que el mayor, la mayor dificultad que tiene la iglesia hoy es la medida de conocimiento que tiene la persona de Cristo. El apóstol Pablo dice esto. El hombre natural no ve las cosas del Espíritu. No las ve, no oye, no entiende, no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural está destituido de la gloria de Dios. Es sustancia. ¿Qué quiere decir que es sustancia? Tiene un ADN que define el ser. Así como Cristo es la verdad, porque la verdad no es un hecho herídico. O sea, no sé si decían, no, la verdad es esta. No, la verdad es una persona. Cristo es la sustancia del Dios invisible. Es, vos lo ves a Él y ves al Padre. El Espíritu te revela al Hijo, el Hijo te revela al Padre. Él dijo, si me viste a mí, viste al Padre. Es lo que define el ser. Entonces, si Cristo es la verdad, Adán es la mentira. Cuando vos ves la Escritura, siempre se expresa sobre el hombre natural, en estado adámico, en forma de sustantivo, no en forma de adjetivo. Él no dice, está oscuro, lidiando con la oscuridad. Dice, no, es oscuridad. No dice que está en amistad con Dios, dice, es en amistad con Dios. O sea que, la diferencia que hay entre el pecado y el pecador, es que son la misma cosa. El hombre es sustancia. Está constituido en el pecado. Él lo que reproduce, es lo que es. Pecado. Es la consecuencia del árbol que comió. El árbol que comió es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, todo lo que está en Adán se expresa en gente buena y gente mala. Porque está en Adán, porque está en Adán, porque está en Adán, por más bueno que sea, Pablo lo explica de millones de maneras, ¿no? En Primera Corintios dice, aunque de estos dos tú vienes, aunque incluso entregues tu cuerpo para ser quemado, si no está la sustancia de Dios en vos, el amor. Es nada, es absolutamente nada. Y el Señor dice en Mateo 7, el día que estemos cara a cara, lo único que va a contar es si son conocidos por Dios. Entonces dice, muchos van a decir Señor, Señor, o sea, predican, son pastores, predicadores, evangelistas, maestros, ¿no es cierto? Otros dicen, profetizamos, ve ahí hay profetas, otros dicen, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, o sea, hay gente. Y el Señor dice, nunca los conocí. El Padre no conoce nada que lo que no está en su Hijo. ¿Sabes cuántos hijos tiene Dios? No solo. Uno. Por eso las, y es con el único que habla, es con el único que se relaciona. Dios no nos habla a nosotros, Dios le habla solamente a su Hijo. Por eso la única posibilidad que ofrece el Evangelio es incluirlo en el Hijo. Nos coloca en el Hijo. Claro. Y su experiencia es nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo murió, nosotros estábamos ahí. Cuando Él estaba clavado en la cruz, nosotros estábamos en Él. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Fuimos crucificados, muertos, sepultados, resucitados juntamente con Él. Entonces, cuando el Padre me ve a mí, me ve a través de su Hijo. Él ve a su Hijo. Por eso yo soy santo y vos sos santo, porque estamos en el Santo. Somos escogidos porque estamos en el Escogido. Somos hijos porque estamos en el Hijo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el hombre no puede ver, porque es la sustancia del pecado, quiere decir que el Hijo de Dios, que tiene las dos naturalezas habitando, coexisten en nosotros, o sea, el viejo hombre y el nuevo hombre, aunque son completamente opuestos entre sí, se repelen, coexisten. ¿No? Y esto hasta que el Señor no venga a buscar. Pablo dice, muchachos, la guerra es contra la carne. Tal cual. Por lo tanto, mi estado es este. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo las 24 horas para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. La muerte de Cristo es un estandarte, yo la llevo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada. O sea, la guerra, o sea, olvídate, tu problema no es tu suegra, es tu carne. No es tu jefe, no es tu pastor, no es la iglesia, no son tus hermanos, esos no son tus enemigos. El enemigo es tu carne. ¿No? Y ahí está, Adán. ¿Es cierto? Tu carne, el viejo hombre, el hombre natural, está ahí. El único lugar donde tiene que estar es crucificado para que la vida de Cristo sea expresada. ¿Es cierto? Esos son los procesos en que nos introduce el Espíritu Santo de Dios para modelar a Cristo en nosotros. ¿Verdad? Claro. Así que yo, ahora, que entiendo que tengo dos naturalezas coexistentes en mí, lo que el apóstol está diciendo, traigan la realidad eterna a lo temporal. En un sentido real, bíblico, escritural, concreto, Dios no está salvando vidas. Dios no está obrando. Pues somos producto del consumado es. Jesús dijo, la obra está terminada. Entra en el reposo del Señor como Dios ya reposa de sus obras. Dios ya reposa de sus obras. La obra está terminada. Y cómo Dios sigue obrando en el ámbito temporal, en el cronos del hombre, ¿cómo sigue obrando? Enviando cartas. Y nosotros somos esas cartas. Wow. Tienen que llegar las notificaciones. La muerte ya fue vencida. Cristo ya resucitó. La obra está terminada. Todo lo que va a Cristo está salvo. ¿Viste? Pero es así como Dios lo habla. O sea, Dios entregó a su Hijo por cabeza a la Iglesia. La Iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo impartido en vida, siendo vos miembro de su cuerpo y en la cabeza, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso está entre nosotros. O sea, vos y yo somos el Jesús del siglo XXI. Es Cristo expresándose en carne y hueso en esta temporada, el crono del hombre para que Cristo sea visto y dado a conocer.